¡Ay, diga mi nena! ¡Ay! ¡Llama a los bomberos! ¡Ya apaguen el buen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ae! ¡A ante todo! ¡Ae! ¡Eso es! ¡Ae! ¡Ae! Quería presentarles a esta maravillosa banda. ¡Ae! Primeramente, ¡Ae! A la muchachita Moreno, ¡Gami Moreno! Al piano, don Rolandito Lula. El pantalón, Pedro Paola Gutiérrez. Al timbal, al tres cuello, el papá de Felipito. A las cosas, Alberto Hernández, una noche. El piano tres, don Papi. Muy bien. Al Laúd, el rey del Laúd, Barbarito Paola Gutiérrez. De la historia de la música cubana, don Eliades Ochoa. A las trompetas, la jefe, el cojirito y la bala. El maestro de la fuerza, el cojirito. ¡Viva!